Bueno, selectividad 2010, reserva 4, ejercicio 1, opción B. Sea una función de R en R definida por f de x igual a e elevado a menos x, si x es menor o igual que 0. 1 menos x cuadrado, si x está entre 0 y 1. Y 2 partido de x más 1, si x es mayor o igual que 1. Y te piden, estudie su continuidad y su derivabilidad. Para que sea continua la función, en los puntos donde tiene problemas, que son el 0 que es donde salta, el 1 que es donde salta. Para que sea continua en 0, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, tiene que ser igual al valor de la función en 0. Y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. ¿Vale? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es sustituir el 0 aquí, elevado a menos 0, es elevado a 0, que es 1. f de 0 sería sustituirlo aquí porque tiene el igual que también es 1. Y tiene que ser igual al límite por la derecha, que sería sustituir el 0 aquí. Es 1, por tanto, en 0 es continuo. ¿Vale? Ahora, en el 1, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, tiene que ser igual a f de 1 y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, a 1 por la izquierda se sería sustituir el 1 aquí, que da 0. f de 1 sería aquí porque está al igual, si sustituyo, me queda 1. Por tanto, ya sé que no es continuo. ¿Vale? No es continuo en 1. O sea que esta función es continua en todo r menos el 1. Y me piden la derivabilidad. Yo ya sé que en 1 no va a ser derivable porque no es continuo. Pero en 0 no sé si va a ser derivable o no. Para comprobarlo, hago la derivada. La derivada de elevado a menos x es menos elevado a menos x. Sería elevado a menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Si x es menor o igual que 0. Y menos 2x, si está entre 0 y 1. Y luego, esta no me hace falta ni derivarla porque sé que en 1 no es continuo. Por tanto, no va a ser derivable. Eso lo tengo que comprobar aquí, en el 0. Entonces, para que sea derivable en 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada, tiene que ser igual al valor de la derivada en ese punto. Y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Por la izquierda sería... Menos elevado a 0... Sería menos 1. Y por la derecha sería 0, con lo cual no es derivable. Entonces, esta función es derivable... En todos los puntos de R, salvo en 0 y 1. ¿Vale? ¿Y eso que se aplica en física? Ten todo.